¡Suscríbete al canal! 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 Se lamentan por no haber pasado ese tiempo con ellos Qué pena, ¿no? Qué chiste más... La canción es muy triste, en verdad, sí Yo ya he comprendido que mi camino voy a hacerlo solo Tú eras quien me agarraba al caer Sin ti me ahogo en este mar Te marchaste y yo no sé qué hacer Quiero poder volver atrás Y no sentir que tal vez te fallé Iré por ti a cualquier lugar Tú eras quien me agarraba al caer Sin ti me ahogo en este mar Solo sé que nunca volverás Mi corazón no late igual Tú eras quien me agarraba al caer Lo de... ¿Algo más? ¿Qué? No seas, no seas, no seas, no termino Ahí están los créditos Este video es descargado No es el de YouTube Porque no hay problema para video reaccionar el video en YouTube Bueno, gente, espero que les haya gustado mucho el video de la video reacción de las perrerías de Mike Si quieren más video reacciones Solo decímelo en los comentarios Muchas gracias a todos por hacerme llegar a los 30 suscriptores Se los agradezco mucho Y nos vemos mañana O tal vez el domingo Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!